Suéltala, suéltala Suéltala Pon el spray que me vuelve a poner ahí por favor Pon el spray que me vuelve a poner ahí por favor ¡GTG! ¡No! 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 Yo lo puedo hacer, dicen de mi blog, que no se va, si a tu día no me viste, ¿verdad? No eres capaz, que en el rap de verdad, lo que siempre me haces, tú eres tú, te que a mi mi dedo, pero no me haces, tú eres tú, así que estamos en un mundo fuerte, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, soy fuerte o me acuerdo, que estás cansándose la vida cotidiana, búcame, no soy mucho, tu rima de comer, soy en el hoy, es verdad, no me doy, ya no sé dónde voy, pero sé lo que soy, gracias a ti, que la gente me gusta y que la gente me lo hace, tú que le publicó, en el que está donde son, ¿quién es algo? Algunos se me escuchan en el presento, esperaste un momento que no, te da la procesora, 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 imagínate que te digan los demás, pero no me he hecho, quiero que sepas, tu ser cosa que no lo sé será, cuando escucho mi disco, el presente que nada de vosotros, el último al primordial, lo de verdad para un lado, cuando yo he empezado el grampo, no va a haber significado, no va a haber significado, solo rap, solo rap, solo rap, rap me mostró, mi salida, me mostró, completamente mi forma de vivar, y en la calle lo que nadie puede ver, mi papá, mi hip hop, mi forma de ser, mi toalla está aplamada, mi mente realizada, y la madrugada no era mucho lo que, jugada, ni la cora pasaba, ni no podía llamarme, le necesitaba música, para que yo pueda desentresarme, lo digo, esto vive aquí, mientras que me fin, adormecer, soy conmigo, ya de escribir, funciona para que el disco, te tiro, con el pelo en el pimiento, que siento el cara moviendo, ese ritmo que te mueve, mientras que yo siento, con el tras de mi mundo, el poeta que yo espero, que siento el projunto, se corte el barrio, se me desea, para mí es liderario, esto no se acaba, porque con vos, se las copas, si no soñando conmigo, si no sin miedo, verdad, que yo sabé, de mi propia hoja, eso fue, por mal, aplauso, por el tipo de hermano, si yo la moto, un cero, un parco, vale, no me deja en ti, barrio, ¿cómo se para? acá, no? ya, 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 ya,